En una botella rota guarde un bocullo para ti Bajo el título de Vuelta, la devenida actriz, hoy artesana Anivex Abreu, emprende un proyecto sobre reciclaje creativo que mejore el medio ambiente con segundas oportunidades. Yo tengo una gama de 35, 40 productos con envases de vidrio. Entonces en base a eso yo selecciono la botella y eso pasa por un proceso de fregado, de pulidos, desbaste, cortes. El trabajo mío es con técnicas de desbaste, corto con resistencia eléctrica, con sierra de manta diamantada, con disco de diamante y luego son los pulidos con muelas diamantadas y discos de diamante. De manera autodidacta, Anivex fue creando un taller y cada una de las herramientas para hacer un arte utilitario que comparte con la comunidad mediante cursos que cada vez más alejan el horizonte de las posibilidades de cada botella deshecha. Por ejemplo, es el fondo de una botella de cerveza común y corriente. Este es el piquito de la botella. Estos son frascos, por ejemplo, de conserva y esto es un asa de botella de selección de maestros. Entonces en la botella todo se utiliza. Por ejemplo, con los picos de las botellas yo hago shots para traídos cortos. Se pueden hacer copas también con los picos, con el cuerpo también. Se utilizan en los diferentes zonajeros. Y nada, todo se aprovecha, no se bota nada, nada se desecha aquí. A las cosas que son feas ponles un poco de amor A las cosas que son feas ponles un poco de amor Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza va cambiando de color Ha sido Federico Hernández y Aline Galindo A las cosas y verás que la tristeza va cambiando de color Y verás que la tristeza va cambiando de color Y verás que la tristeza es de piña